www.achiras.net.es, el portal de Girón. De verdad, nosotros bien apenados con las autoridades que no nos ayudan a tomar cartas en el asunto, hoy tenemos el problema de la tubería que alimenta 650 usuarios de los cantones Girón y Santa Isabel y estamos afectados de verdad, se nos va la tubería y en eso tenemos el inconveniente de las aguas del encantarillado que igual se une hacia allí y está destruyendo hasta la vía principal donde nos vamos a quedar intercomunicados sin poder viajar a ningún lado. Venimos a arreglar el agua potable que utilizamos del proyecto regional y vemos que hay una contaminación grande en el río que baña toda la parte baja de las comunidades y así sigue su curso, el caudal va para, me imagino que se reúne con el río Jubones y va hasta donde, ¿no? Hay una unión, a decir, una cuadra más o menos a donde se desemboca las aguas hervidas de la comunidad de Lenta, de la Loma de Lenta, pero este desagüe se va ya a canal abierto y desemboca en el río Rircay, casi junto al puente antiguo del río Rircay. Y un pantano negro muy mal oliente, la gente se enfermaron con estos malos olores, pero la parte más preocupante, oiga mi señor periodista, es, Dios mío, las aguas estas hervidas que desembocan al río Rircay, a donde que nosotros en los carnavales hacemos, nosotros turístico, todo el Valle de Yunguilla, en las playas del Rircay, Jubones, todos sabemos salir nosotros, dicho que a disfrutar el río y sabemos hasta coger el agua del río para cocinar, porque uno se va llevando alimentos crudos para cocinar, para bañarse, para lavar todo. Y realmente estamos nosotros preocupados por nuestro cantón Santa Isabel, los nuevos sectores, el cantón mismo, estamos por estas fiestas del carnaval, la municipalidad de Santa Isabel, estamos ya haciendo los arreglos, porque cada año ahí arreglamos para los carnavales, o sea, es turístico, pero voy viendo esto, yo esto voy a dar paso al consejo y ver realmente conversando con ambos alcaldes, con ambos municipios, de ver de otra manera. Mi preocupación es que las autoridades que han hecho con esta situación, porque realmente nosotros en la parte baja, lo que es Naranjos, La Encontrada, Zulupal y Atalaya, utilizamos el agua lo que es de este río Rircay. Sí, siempre en las épocas de sequía no tenemos agua, entonces nosotros utilizamos para lavar nuestra ropa, para bañarnos, incluso muchas personas utilizan hasta para el uso doméstico, que si pongan cartas sobre este asunto, porque para abajo vivimos seres humanos, qué pena, porque mucha gente, muchos agricultores trabajando por ahí beberán esta agua, niños, animales, utilizan para sus huestos, qué sé yo, en la parte más abajo, qué pena. En algunas ocasiones, siempre eso ha sido mi preocupación, en las reuniones que he tenido en la municipalidad, de pedir al señor alcalde de este periodo, que nos ayude, porque esto se viene presentando desde el periodo del señor Jorge Duque, ya que este trabajo hicieron en la administración de doña Marta Jiménez. Durante todos estos años, el agua se ha estado contaminando las aguas del río, o incluso la ingeniera Yasmín, que ella es del medio ambiente, tiene el informe, hizo un levantamiento del informe y de la contaminación que se está provocando, pero como usted acaba de ver, no ha habido ninguna solución, mejor se ha empeorado la situación, y ahora está hasta en riesgo la vía grande, giró un pasaje, porque está a escasos metros del derrumbe tan grande que se ha provocado por la agua que viene. Hay un canal que recoge el agua lluvia de la vía, viene el agua del acantarillado y al lado pasa la tubería que era anteriormente de los señores del Júris y que hoy pertenece a más de 600 familias de los dos cantones, tanto de Girón como de Santa Isabel. En virtud de eso, nosotros estamos ahora no pidiendo, porque hemos venido clamando todo este tiempo, ahora exigimos que haya un control en primer lugar para que no se siga contaminando el agua del río Rircaíes. No hay ningún tratamiento que se esté haciendo en ese tanque. Seguramente cuando hicieron, pondrían algún material para que se filtre o los sedimentos queden al asiento, pero más de eso, en ningún momento se está dando tratamiento al agua para que no se contaminen las aguas del río. Hablamos con los dirigentes de las obras públicas, dijeron que no era competencia de ellos. Pedimos al Consejo Provincial, tampoco, del señor alcalde, tampoco, no hemos tenido ningún apoyo y porque no se previene, ahora tenemos las consecuencias que usted está viendo. Uno como comunidad que he venido ahora a hacer esta inspección con el resto de los compañeros de que aguas hervidas han estado en inscuriencia al río Rircaíes y también, oiga, realmente es una sorpresa, algo bárbaro, porque nosotros, fin de año, carnaval, siempre nos vamos a las playas de Fugones, el río Rircaí se acumula con el río Fugones, a la cual nosotros hemos estado revolcando entre la caca, pudiera decirle, pues no. Yo ya hago un llamado a las autoridades al municipio de Girón, porque él fue el que hizo este proyecto, de los alcantarillados, tanto aquí en Lenta como en la cooperativa Lenta. Queremos que por favor las autoridades tomen cartas en el asunto, se una el cantón de Santa Isabel con el cantón de Girón y nos ayuden a solucionar esto. Si no hubiese pasado esto hoy que estamos viviendo las comunidades, no hubiésemos sabido la contaminación que tenemos, Bárbara, tanto como es lo que es la parte de Tobachirí, la quebradita, lo que va del puente Liguerón y más lo que tenemos aquí del corazón de Lenta. Lastimosamente tenemos el presidente de Promejoras, pero que no nos da oído, no tenemos nada que ver, estuvo aquí con el señor vicealcalde, cosas que no nos dio ninguna solución. Pedimos a las autoridades que por favor, es hora compañeros de trabajar por la gente del pueblo, no solo lo que es en el centro, somos gente del campo, que estamos esperando que nos ayuden. Les pedimos de favor, señor alcalde de Santa Isabel y señor alcalde de Girón, por favor tomen cartas en el asunto, es gente del campo que necesitamos.